Es muy importante, recordemos que la enfermedad de Alzheimer es la enfermedad neurogenerativa y la demencia más frecuente a nivel mundial y obviamente la carga que genera al sistema de salud y principalmente a los cuidadores y a la persona misma es bien alta, entonces es importante saber reconocerla y saber cómo abordarla cuando ya se hace un diagnóstico. Saber que vamos a cambiar cuando envejecemos y van a ser estas enfermedades neurodegenerativas las que más nos van a golpear desde todo punto de vista, físico, emocional, mental, familiar, social y económico. El envejecimiento es algo a lo que todos vamos, sin embargo el envejecimiento es una transición normal del cerebro, entonces los pacientes que van a desarrollar la enfermedad de Alzheimer pues tienen una alteración en la estructura de algunas proteínas específicas que se van acumulando en partes también específicas del cerebro que tienen que ver con la memoria y el comportamiento. Específicamente hablamos de una proteína que se llama A-beta 42 que es una proteína que se va a ir agregando, se va a ir como haciendo acúmulos dentro del cerebro y esto al final va a destruir las neuronas y también pues la parte de la neurona que conforma su base digamos o la estructura que le da soporte a las neuronas también se va a destruir. Entonces cuando hablamos de etapas previas a la enfermedad hablamos de un deterioro cognitivo leve en el cual los pacientes pueden tener algunos fallos de memoria principalmente. Cabe aclarar que la enfermedad de Alzheimer como tal tiene varias presentaciones, la más frecuente es la presentación amnésica o en la cual hay fallos de memoria pero puede tener otras presentaciones como dificultad para hablar, dificultad para encontrar las palabras, algunos cambios de comportamiento, dificultad para realizar algunas actividades que el paciente podía realizar previamente como amarrarse los zapatos o ponerse la camisa pero nos vamos a enfocar un poco más en la amnésica que es la más la que más los pacientes refieren. Entonces olvidos, olvido es lo definimos o lo detectamos cuando un paciente en múltiples ocasiones o en repetidas ocasiones hace la misma actividad o pregunta las mismas cosas. Sí, a medida que avanza la enfermedad aparecen ya no solo los trastornos cognitivos que bien lo ha dicho el doctor sino que los trastornos conductuales psiquiátricos que ese ya es el gran problema del cuido de estos pacientes. Sí, se vuelven totalmente entre comillas rebeldes, negativos, ofensivos, tanto a veces agreden hasta al cuidador y a las familias porque presentan trastornos psiquiátricos también, tal vez que se dividen en trastornos cognitivos y los trastornos ya en la etapa más avanzada se vuelven psiquiátricos ellos y hay que tratarlos como tal pero acordarse que el origen es una demencia ¿verdad? Y entonces el tratamiento en ellos es diferente porque aunque yo siempre he dicho que para mí y creo que en el mundo entero las tres especialidades que deben ver de forma integral a un paciente con demencia es un neurólogo, un psiquiatra y un geriatra. La enfermedad del Alzheimer y todas las demencias en general pues son multifactoriales en su desarrollo. La parte quizás que pesa más es la genética, obviamente tiene una predisposición genética el paciente para desarrollar la enfermedad pero la genética es como una pistola que está cargada, está en la mesa cargada pero nadie la dispara, entonces necesitamos algo que jale ese gatillo y esos son los otros factores de riesgo modificables que podemos cambiar a lo largo de la vida. El ejercicio físico como tal pues se convierte en un factor protector para todas las enfermedades neurodegenerativas principalmente porque ayuda con el metabolismo del cerebro, ayuda a descargar las toxinas que produce el cerebro de su trabajar diario y como tal también estimula las propias neuronas para que tengan más conexiones entre sí y evitar que aparezcan los síntomas. Si bien pues los pacientes usualmente nos dicen no pero es que yo camino 30 minutos o yo saco pasar a los perritos, eso está bien ¿verdad? para personas que no están muy acostumbradas a la actividad física pero en sí ese tipo de actividad es muy baja o muy leve para permitirnos generar una neuroprotección. Entonces el consenso como tal es realizar un tipo de ejercicio que genere una actividad anaeróbica o sea que el paciente que con su ejercicio aumenta su frecuencia cardíaca y su frecuencia respiratoria y que se mantengan elevados por lo menos 5 minutos.